Buenos días, en primer lugar agradecerles que estén en esta rueda de prensa que hemos convocado con el objetivo de presentar a los medios de comunicación y por tanto a la sociedad de Fuenlabrada la creación de un proyecto por parte de la concejalía de igualdad para la ciudad de Fuenlabrada y es un proyecto que se denominará Clara Campamor Escuela de Pensamiento Feminista y que lo que pretende fundamentalmente ser un referente de información y estudio de género fundamentalmente no exclusivo pero sí fundamentalmente dirigido a las mujeres aunque yo también espero y deseo que haya una gran participación del conjunto de la sociedad de Fuenlabrada y pretendemos crear un espacio de encuentro, de debate, de reflexión fundamentalmente lo que tiene que ver con la historia y con la actualidad de aquellos temas que tienen que ver con las mujeres y que tienen que ver con la igualdad y también pues decirle que en torno al mes de diciembre en este momento se está trabajando para crear un marco a través de las redes sociales de crear una página web que fomente lo que es la participación de los ciudadanos y ciudadanas pues a través de las redes en ese ámbito vuelvo a repetir de reflexión, de formación y de estudios que va a conllevar esta Escuela de Pensamiento Feminista El nombre no es algo improvisado, tiene su porqué Clara Campamor es un referente para las mujeres no solamente en este país sino yo creo que a nivel mundial por su dimensión ética es mucho más que un personaje más allá de esto lo que sí queríamos era poner de manifiesto el esfuerzo del Ayuntamiento de Fuenlabrada por seguir apostando por políticas de igualdad en unos momentos que como todos y todas sabéis lo único que encontramos son recortes que un Ayuntamiento como el de Fuenlabrada apueste por la reflexión, el debate, el empoderamiento, en definitiva por trabajar con la ciudadanía todos los temas que tienen que ver con las mujeres y con los hombres en igualdad nos parece muy muy importante y digno de reseñar pero si es verdad que esto no esperamos hacerlo solas, la Concejalía de Igualdad no es una isla en medio de un océano sino lo que queremos es acompañarnos de la universidad, acompañarnos de la sociedad civil a través de las asociaciones, de los partidos políticos, de los sindicatos en un camino que creo que tenemos que recorrer todos y todas juntas como muy bien ha dicho el alcalde una de las primeras acciones que tenemos preparadas dentro de esta escuela es un curso en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos que se titula Una mirada crítica que va a transcurrir del 16 al 24 de octubre y que en el que ya hay cerca de 100 personas inscritas con lo cual a mí me parece que ya eso es una manera muy importante de acercar el municipio a la universidad y viceversa la comunidad urbana que la universidad y viceversa